Por del tío Brujo, pues hombre, yo vivía por allí, en aquella calle, con él. Y el hombre, pues siempre tenías, por la mañana íbamos a la balsa esta de aquí arriba, cada mañana íbamos por agua, y el hombre se sentaba en una piedra hecha, un asiento con esparto, y allí estaba el hombre sentado. Y ya le dabas, buenos días, tío Cristóbal, hola, buenos días, ¿qué tal mañana hace hoy? Y ya te empezaba el hombre, como era pastor, con el tiempo de la palometa aquí a Teruel. Que si la palometa aquí, que si el aire de allá, que si la otra cosa, el hombre te explicaba el tiempo. Había una vecina que era muy alcahueta. Buenos días, tío Cristóbal, ya ha caído el almuerzo, ¿qué ha almorzado? Y le contestaba el tío gaitero, alcahuetar de esta calle, no más hacen preguntar, quieren saber lo que como, y nadie se les dirá. Cantaba el hombre, siempre, siempre te contestaba al son de la gaita. Cantaba el hombre, siempre, 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 siempre. Gracias.